Mucha política, mucha calle, lo conocemos, yo lo conozco hace años, también a Alcides Christensen, que es candidato por el nuevo MAS, que ha venido con Manuela Castañeda, que es candidata también a diputada nacional por la ciudad, por provincia. Yo soy de provincia, pero estamos en el marco de una campaña nacional y estoy acá, bueno, muchísimas gracias, muy contenta de estar en la ciudad de Neuquén, vengo a acompañar a la campaña de Alcides. Alcides. Nosotros tenemos un proyecto nacional, para mí la verdad que es un orgullo, aprendo muchísimo de Alcides, siempre, soy fan, yo soy, puedo confesar, soy fan de Alcides Christensen, desde que entré a Militar siempre me encantó escuchar sus consejos, la manera concreta que tiene de mirar el mundo y de siempre dar una respuesta desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras, y hoy estoy acá porque nosotros somos un proyecto nacional que conecta a las generaciones, que conecta a las generaciones a través de la lucha anticapitalista, socialista, desde el punto de vista y por los derechos de las mayorías sociales, de los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, este es el equipo que vamos también, mostrar eso, la enorme trayectoria de la cual venimos, las ideas socialistas nos salen de un repollo, son experiencias vividas, experiencias concretas, y bueno, también las nuevas generaciones que queremos darle más futuro a este proyecto. Bueno, Manuela, vos tenés también, yo te preguntaba previamente, varias veces ha venido la provincia en general, vas a tener una actividad, una agenda importante también acompañándolo a Alcides para presentar la propuesta, conocer lo que pasa con los trabajadores, siempre están muy metidos en temas muy, digamos, sociales que tienen que ver con los barrios, con la realidad del vecino, el popular, el que va, el obrero, el que tiene por ahí siempre esa dificultad de no tomar colectivo porque se le pasa o no se rompió o porque, bueno, ahora no vamos a meter, el que le faltan los servicios, el que reclama también sus sueldos, bueno, toda esa secuencia que vos venís hace muchos años también observando de Neuquén, y yo quería conocer tu mirada sobre una ciudad que creo yo se ve muy rica de afuera, pero tiene unos contrastes y unos grises muy grandes cuando uno vive, convive en esta ciudad. Efectivamente, creo que ahí la primera impresión que uno se lleva no es solo que hay una mirada, efectivamente hay una provincia, hago, miras las palabras que decía Alcides, ¿no? Una zona pujante pero desigual, un contraste desde un lado de la autopista, importantísimas, petroleras, generadoras de recursos, de divisas y todo, pero por otro lado, barriadas, y también te dio un tema muy sentido, salarios de miseria, eso es muy preocupante porque estamos en un momento donde empieza la discusión de la reactivación económica, no hay discusión mundial, hay una reactivación efectivamente luego de la pandemia, y en el caso de la Argentina se están llenando los bolsillos, hay un enorme negociado por hacerlo sobre la base de salarios de miseria, y en ese marco es que también vengo a cumplir mi palabra y a traer el proyecto, el detalle del proyecto por el salario mínimo vital y móvil que parta de los 100.000 pesos indexado por inflación y que sea un piso, un piso para el salario del privado, un piso para muchos sectores más que por ahí están cobrando algo mejor que el salario mínimo vital y móvil que está en los indigentes 29.000 pesos, digo indigente porque es el salario de indigencia, y una medida de estas características serviría para elevar la masa salarial. Yo creo que eso es un tema preocupante, que la necesidad de tener salarios dignos y que las familias trabajadoras no solo sea un calvario llegar a fin de mes, te falta sueldo y te sobra mes, es una frase que escuché mucho en la campaña y me la decían allá también por Bahía Blanca cuando estuve de recorridas en la provincia de Buenos Aires, y creo que nosotros como candidato con la experiencia del CIDES, con la militancia que tengo yo, acá está Lucas Ruiz que nos está acompañando, escoltando en esta recorrida, queremos transmitir un poco eso, se trata de aportar ideas, se trata de aportar propuestas, se trata de traer proyectos y miradas que beneficien a los trabajadores y traer discusiones, porque hay contrastes, hay riqueza, está en unas pocas manos, se llenan de divisas y lo fugan, lo sacan de la Argentina que hay un PBI entero fugado, estoy trayendo un poco también ese número que es también parte de los contrastes, pero sin embargo cuando yo digo quiero un salario mínimo vital y móvil que parta de los 100.000 pesos, me dicen no, no, no se puede, bueno, porque el gobierno de Alberto Fernández parece ser el gobierno del no se puede, no se puede pedir salario, no se puede pedir presupuesto para educación y para salud, no se pueden abrir las facultades y los pibes están ahí abandonados y perdiendo derechos a tener un futuro, no se puede tocar los intereses de los grandes sectores ojeros tipo Vicentín, no se puede pedir más impuestos a los superricos, no se puede, en un momento que aumente el precio de la comodidad, el barril de petróleo está a los 80 dólares, o sea, altísimo, han sido los picos máximos de 115 más o menos el barril, los pisos de 15, ahora está en 80, no, no se puede tocar, no se puede, es el gobierno no se puede, pareciera ser bueno. Nosotros creemos que se deben defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y por eso traemos estas propuestas que beneficien a la mayoría afectando las ganancias capitalistas de los empresarios superricos que la fugan. Claro. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Nauquem? Bueno, partiendo de lo que dejó de decir Manuela, la situación en general es una situación desigual, como venimos diciendo, hoy es la provincia que nada en petróleo y no se nota en los hogares obreros, acá no es un problema de grita, acá es un problema de la brecha, el rico cada vez es más rico, se la llevan con la pala, y el pobre cada vez es más pobre, necesita hasta de casa, trabajo y todo, y esa plata que falta no la tenés vos, no la tengo yo, no la tiene el ciudadano Nauquino, la tienen las grandes empresas multinacionales, que con el pretexto de que ellos generan la riqueza, la riqueza la generan los trabajadores, se la llevan a sus paraísos fiscales como el Boston City, no tienen un paraíso esculto ellos porque manejan el mundo, pero con el desmedro que en Nauquem no queda nada, queda muy poco. Las viejas regalías, que ya no alcanzan para nada, son las que están quedando y no se les está dando el uso participativo para todos los trabajadores y la población en general. Lo que vemos de Nauquem, aparte de desigualdad, se nota, si querés, en las viviendas, en las horas públicas. Otra hora, hace varios años, cuando yo estaba en el gremio, era una emoción ver cuando terminábamos una hora, por ejemplo, el Gregorio Álvarez, para partir un poquito antes de mi gestión, se estaban emparejando las tierras para construir las 1099, entre otras viviendas a nivel provincial, pero lo que tiene que ver en el capital, que no existía el rancho, no había madera, camionetas, con madera para hacer telurín y esperar tener tu casa. Existían topadoras emparejando para continuar, por ejemplo, con el Gran Neuquen Sur y el Gran Neuquen Norte. Y no solamente eso, que si no, crecían las escuelas en el propio barrio. En mi barrio, la 256 vivienda, que hizo Graciani, se llama, que es el Gran Neuquen Sur, hay un jardín, un secundario y un primario, pegadito, una hora de otro. Bueno, vos sos de allá. La de la 95. Exactamente. Eso fue hecho en ese momento donde los trabajadores, hemos visto con un poco de desprecio, porque nos movilizamos en la calle. Eso se arrancó de acá con mucho esfuerzo del lado de los trabajadores, que tuvimos que sufrir quincenas bajas, que hemos conseguido mejorar la calidad de vida, dicho sea de paso. Pero últimamente, cuando esa vez vino la imperifración, que nos bajaron a todos, que echaron a todos, logramos conseguir 220 millones de dólares para Neuquen y 7.000 viviendas más. Llegamos a 18.000 viviendas, 4.000 mejoramientos, y escuela, el dique Peralagra, todas las cosas que se hicieron, eso lo digo con orgullo. Y lo digo además, que eso si existió, puede existir, con la mitad, con la mitad de la renta petrolera, Neuquen se puso de pie. Pero no solamente a los neuquinos, venían 12 familias por día en la terminal vieja, hoy vienen 20. Está bien, uno a veces obliga, hay que ponerle el pecho a ese problema, es un problema que tiene el gobierno. Pero si el gobierno piensa arreglar el problema de la vivienda para el trabajador, mantener una vida de vida coherente, mejor para los trabajadores, poniendo la mirada y la firma, en las grandes empresas multinacionales, oigo que la mirada va a ser para que la brecha siga creciendo. Bueno, eso no estamos en condiciones de dejarlo pasar más. Si se hizo, se puede hacer, con el doble de la renta petrolera. Después tenemos el problema del transporte, que también está en nuestra agenda. Es un problema sentido porque usamos el transporte. Nosotros decimos que cada vez es peor. Y ahí no se respetó la pandemia ni nada. La pandemia la pagamos los trabajadores en primer lugar, después los estudiantes. Todavía están cerradas las universidades, fíjate si la pagaron. Los trabajadores, porque desde el primer día que se dijo cuarentena, en todos lados se empezó a trabajar. Era mentira. Si alguien moría pronto, era un obrero de la construcción o un obrero mecánico en Buenos Aires. Entonces, dejémoslo de joder. A nosotros no nos pasa. ¿Por qué? Porque vivimos en el barrio, estamos con el vecino, y muchas veces lloramos un vecino, por ejemplo, a Huásito, que era un chofer de la firma, jubilado ya, que viva a la vuelta de mi casa. Se contagió también, yendo a las paradas, vive ahí en Gran Neuquén Sur. Eso lo sufrimos nosotros. No estamos en condiciones, por ejemplo, de dejar pasar que el contrato leonino que hicieron con la empresa esta que pulula por Neuquén. Indalo y después autobuses Neuquén. Exactamente. Cada vez hacer la misma cosa. Sí, sí, sí. Es imposible aguantarlo un momento más. Fíjate vos que la cabecera está ya en nuestro barrio. Arranca el colectivo de ahí, el doble, con fuella al medio, si es posible más. Con 15 asientos cada colectivo, y con 60 personas paradas, en cada módulo del colectivo es el tren, que decimos que son. Sí, el doble. El gusano, el largo. El gusano, el largo. Quiere decir que tienen 60 personas paradas con 15 asientos. Es una barbaridad. Vos subís en la cabecera y te quedan 30 personas en la base. ¿Qué se hace decir ahí en la ciudad? Exactamente. La idea va a ser que el año que viene es el tema principal o temas principales que van a tener que inaugurar. Tengo que decirme, sí, sí. Es que se vence la licitación, digamos. La licitación se va a renovar. Se va a renovar. Por eso en el Consejo, ojalá está en el Consejo, para esa fecha. Por lo tanto, le pido el voto a los vecinos porque creemos, en primer lugar, que el transporte hay que estatizarlo porque saldría mucho más barato estatizarlo. Es más, me atrevo a decir que hay que cobrar un pasaje simbólico ligado al sueldo, ligado al salario. ¿Por qué digo el salario? Porque el desocupado no tiene que pagar pasaje, porque tiene que buscar trabajo. Esa es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del que no tiene trabajo. No es como dicen muchos los vagos que no trabajan. Esos vagos trabajan. Hoy son trabajadores desocupados y son dignos de estar. Tienen que subir ese micro gratis para buscar trabajo. Si nosotros logramos que eso sea así, podemos poner el colectivo mucho más chico, que es un desastre. Eliminar el problema de eso de que los colectivos tienen que andar solamente por una avenida, tiene que ser más real. Muchos más chicos con asientos para todos, 24 asientos. Hay colectivos que lo conocemos todos. Estatizado quiere decir que los trabajadores indagros no se van a quedar trabajados porque van a manejar esos colectivos. Van a ser municipalidades y los gobiernos van a ser de la municipalidad. En ese sentido, nosotros lograríamos poner una frecuencia en las primeras horas de la mañana de 5 minutos y si es necesario, menos, de punta a punta a la ciudad. vos llegás sentado, se llenó, se para, esperar que atrás viene el otro. Vos llegás sentado al trabajo, descansado, un poco alegre, y te volvés a tu casa, descansado, como que si no trabajaste casi, porque lo que más te cansa, hermano, es subir arriba de esos monstruos, apretados los golpes que te pasan la vadaña con todo. Y no es culpa del chofer, porque le ponen un horario, si no, te suspendo. Es todo culpa de los que tienen el contrato en la mano y culpa de las empresas que son, para ganar plata están al orden del día, pero para pagar no están al orden del día. Y como vos decís, se rompe, qué casualidad que cuando está pagando la frecuencia a esta hora, por ejemplo, yo vine para acá, vi un colectivo parado con las luces prendidas, las balizas prendidas, pero atrás otro colectivo cargando los que estaban adelante. No, no, no se rompió. Le obligaron al chofer a decir para ahí, porque no vamos a ir vacío hasta el barrio Zapere, volvete de ahí. ¿Te das cuenta? Ahorran mucha plata en desmedro de la intranquilidad y inseguridad de los trabajadores. Ahora, si vos llegás a tu casa descansado, ¿no es cierto? Tenés tu hijo que siempre cuando llegás cansado, no lo querés, te viene a abrazar y vos decís, pará, no, quiero jugar ya. No, pará, provocás una gritita en la familia. Llegás descansado a abrazar a tu hijo, te enamorás más de tu hijo hasta de tu perro. ¿Viste? Con otro humor. Al sí de Cristian, del transporte público al amor de tu hijo. Te cambia, pero te cambia o no te cambia. Esas son propuestas. Te cambia o no te cambia un humor. No, totalmente. Y fijate vos una cosa, fijate vos una cosa. No, porque uno se levanta y pasa el colectivo por el horario y ya te quedaste a tragar con un enojado. ahora yo le pregunté una anécdota que la escuché en la radio de una señora que el hijo no tomó el colectivo a las once y media de la noche que salió de la singuladaria. Bueno, para ser más rápido porque me parece no vamos a decir bajo porque si no me dice ¿dónde saca la plata? Tu pasaje lo ahorras. El estacionamiento también lo ahorras. Solucionás un problema grandísimo que es esto. Fíjate, ahora estamos mirando. Es el tránsito. Y si tenés que pagar el estacionamiento un empleado no lo puede pagar porque tiene que estar ocho horas ahí. Lo funde. Tiene que venir a estacionar acá y si es posible se viene una hora antes para agarrar el estacionamiento. Bueno, acá nos pasa. Esta calle, la Entre Ríos es la última del estacionamiento medido por ahora y la gente nosotros vemos cómo se vienen para este lado dejan los autos lejos para evitar justamente pagar lo que es un bueno el digamos el día a día porque lleva plata ¿no? O lo mismo estacionar en un lugar estacionar en un estacionamiento también es carísimo. Esa plata la invertí en otra cosa. Antes que se vaya el tiempo con otro tema servicios servicios de los vecinos de los barrios de Nauquén ¿Cuál es tu observación y qué harías? Aparte del esfuerzo que se ha hecho con la avenida del agua del Marimenuco que fue ejemplar en una obra muy buena no les obliga hay que decir las cosas cuando son buenas tenemos una diferencia muy grande entre los barrios de arriba y los barrios de abajo hoy te entregan un loteo a gente pudiente o los mismos barrios privados tienen todos los servicios ahí al toque en Casimiro Gómez por ejemplo vamos a poner que es el emblema de Nauquén del asentamiento hace dos años que están ahí todavía están colgados a la luz y además no tienen agua tienen que ir al camión no dejar el agua y si pones una manguerita de punta a punta no te sirve entonces los servicios es un desastre tenés una bomba digamos un guanaco como decimos Nauquén sacando petróleo pero también tenés abajo de las capas de la tierra gas que somos la segunda fuerza más importante del mundo de productora de gas Nauquén per cápita y no tienen gas los vecinos hay un fósforo como le dicen esas torres que hay fuego prendiéndose gas prendiéndose y no tiene gas el barrio que está abajo es decir eso es una forma de dejar librado al azar de los trabajadores no entender por qué tienen que solucionar el problema de los trabajadores antes y de la población en general de los vecinos en general antes de solucionar el bolsillo de los patrones eso es claro así como el agua entonces volviendo un poquito al transporte el día que se haga este contrato nuevo el concejal que vote a favor de las empresas de agilizar el trabajo y no ponen una mirada a toda la población es un traidor no tiene que estar un minuto más en el consejo porque prometen muchas cosas y yo digo cómo hacerla hay que sacar tocar los intereses de las grandes empresas y no va a salir más barato porque vos sabés que ellos tienen subsidio municipal provincial y nacional si no le damos más el subsidio y ponemos los autos nuestros hasta ganamos plata sino que venga un contador del MPN y me saque la cuenta bien contundente siempre así con su crítica bueno Manuela también me gustaría charlar un rato con vos me queda pendiente de lo de la enmienda no quiero cerrar me quedan 6 minutos pero Manuela en esta recorrida que no solamente haces en Neuquén acompañando justamente a candidatos cuál es tu observación cómo estamos parados realmente en Argentina económicamente socialmente cuál es tu observación digo porque uno bueno te está escuchado siendo muy crítica del gobierno justamente de Alberto Fernández bueno efectivamente creo que hay una enorme desigualdad en este momento en la Argentina que eso está cruzado en todo el territorio nacional creo que el gobierno a pesar del resultado de las PASO anteriores donde creo que se ha manifestado al margen de quien lo capitalice si creo que se ha manifestado un voto castigo un malestar con el gobierno un gobierno que había prometido llenar heladeras hacer asados y nadie llegó las mayorías sociales hay unos pocos que sí han llegado a poder hacer eso o sea es un meme hacer un asado eh quien pudiera quien pudiera pagarlo o sea me parece escandaloso bueno el gobierno ha decidido a pesar de todo eso ratificar el rumbo con mucha presión por la negociación con el FMI diciendo vamos a pagar vamos a pagar vamos a pagar y lo que quieren ocultar es que para pagar esa terrible deuda tienen que llevar adelante un brutal ajuste se está viviendo la educación que dijeron queremos abrir pero no han puesto un peso para abrir las puertas de las facultades acá la UNCO sigue cerrada me decían ayer los jóvenes nuestros además candidatos que también acompañan la lista del SIDES del Yabasta Keila Riquel y Matías Pereira me decían la facultad está cerrada dos años de universidades cerradas no se ha hecho una partida presupuestaria extraordinaria para poner en condiciones seguras y sanitarias para docentes estudiantes y personal trabajador y trabajadora para poder asistir eso sigue sin realizarse es un terrible problema para toda la juventud me parece y además al mismo tiempo veo que el gobierno no todas señales hacia los empresarios vuelven con esas neoteorías del derrame les digo yo como que las tratan de renovar de que si al empresariado le va bien si a los grandes señores de negocios les va bien le va bien al conjunto de la sociedad no tienen un número para aprobar eso no tienen un dato para aprobar eso no viene siendo así lo que hay es una reactivación económica sobre la base de la miseria salarial y la precariedad laboral como los jóvenes del trabajo de reparto por aplicación un segmento que no está para nada registrado 55.000 trabajadores en lo ancho y alto del país y sin embargo no tienen RT no están reconocidos como laburantes bueno así muchísimos segmentos más una canasta básica total que está alrededor de los 68.000 pesos o sea la línea de pobreza pero el salario promedio en Argentina es en torno a los 44.000 en los privados ponele alrededor del 86 o sea es una situación escandalosa pero el gobierno no tiene una señal en ese sentido bueno esa es la crítica que nosotros hacemos porque tenemos una mirada diferente de la sociedad pero somos la izquierda que tiene además de una mirada y muchas cosas para decir propuestas propuestas concretas para revertir esa situación efectivamente son propuestas anticapitalistas que cuestionan la ganancia de unos pocos a expensas de una mayoría pero son propuestas realizables y son propuestas que tendrían impacto en la mayoría social como el salario mínimo de 100.000 pesos como una política de control de precios para frenar la inflación como poner presupuesto en las universidades creo que ese es el camino que hay que hacer es una mirada que tenemos nacional pero que después en ese programa se expresa en cada una de las ciudades del país como bien lo decía el CIDES para el caso Neuquén dos minutos finales el CIDES el tema de la enmienda es un tema también que tenemos que votar este domingo ¿sí o no? no ¿por qué? en primer lugar votar cada cuatro años por todo el consejo completo es alejar la posibilidad de que la gente elija antes aconsejarle que puede llegar a pasar que se den cuenta que cuando voten el problema del transporte le esté traicionando es decir que ellos prometen y no cumplen creemos que la enmienda aleja las urnas a los trabajadores al pueblo a los vecinos yo tengo una propuesta que es acercar que no se vote cada dos años se vote cada un año y se elija un tercio o la mitad de los concejales además con una medida de revocabilidad para todos los concejales que no llevan adelante las promesas incluso escritas que hacen y las firman en ese sentido es que estamos en contra de la enmienda porque se está justamente dentro de poco vamos a terminar porque no es democrático es burocrático eso de estirar es burocrático de ese argumento que se ahorra hay voto electrónico y si se ahorra ya sabe donde sacar la plata ya te lo dije era Gutiérrez sacala de ahí no la saque de los trabajadores pero con ese sentido yo no sé si has escuchado del voto calificado no quieren que voten los trabajadores porque votan cualquier cosa no quieren que voten los ignorantes es decir quién son los ignorantes para ellos quieren un voto calificado dentro de poco van a sacar votos femeninos y los dejamos entonces para la mano viejo qué te pasa es tuya la ciudad no lo mismo pasa con el medio ambiente yo estoy recontento con el paseo a la costa me alegra voy a verlo Neuquén como crece le digo a los turistas vengan a ver Neuquén hay desigualdad pero aparte de todo eso vamos a arreglarla acá pero no me toques los espacios verdes no me toques el amazona de Neuquén que está en la confluencia no me hagas cosas privadas hoteles hace paseo por los trabajadores Manuela gracias por venir espero que podamos tener otra oportunidad en lo que reste del año con la candidatura que después van avanzando y con Alcides también gracias nuevamente la lista número 183 de nuevo más bueno gracias por la paciencia muchas gracias a vos Alcides